Los aspirantes a ingresar a la Escuela Secundaria General 6 de Coaxacoalcos no presentarán examen de admisión. El director del plantel, Héctor Hernández Soto, detalló que por indicaciones de la Secretaría de Educación de Veracruz, este año no se pondrá una prueba para admitir, por lo tanto, todos los que se preinscribieron en febrero podrán completar su inscripción sin aprobación de un examen en agosto. El 17, el 18 y el 19 de agosto, en horarios de oficina, esto es en el turno matutino desde las 8 a las 13 horas y en el turno vespertino de las 14 horas a las 19 horas. Y bueno, la documentación ya es muy requerida, ya son copias, pero principalmente es desde luego a los de primero que lleven su certificado de la primaria y su boleta de sexto grado, desde luego. Sobre el tema abundó en que preinscribieron a 180 estudiantes, no obstante, tienen la capacidad para recibir hasta 120 alumnos más para nuevo ingreso. Nosotros preinscribimos, del primero al 15 de febrero, preinscribimos aproximadamente 180 niños, quiere decir que nosotros, si fueran los 180, tenemos todavía capacidad para que nos lleguen otros 120, 130 niños más. Esto es, que tenemos mucha capacidad para nuestros ocho grupos de primero que tenemos en la escuela. El académico recordó que desde marzo de este 2022, las clases en el plantel se han tomado de manera presencial por el 100% del alumnado. Tonantzin Zapata, RTV, Más Noticias. Gracias. ¡Nos vemos listos, noticias! Gracias.